Nosotros lo que queremos es que el Ejecutivo Regional y el Ejecutivo Nacional nos sentemos en una mesa y nos digan con claridad qué es lo que viene para Guasimar. Si vienen 2.000 o 5.000, porque yo creo que tenemos un proyecto violorruso que aquí dice que son 5.000 soluciones habitacionales, de las cuales el viceministro vino a decir aquí en la entidad de Aragua que eran 2.000 viviendas nada más y 3.000 y van hacia en otro lado. Gracias.